Buenos días a todos, buenos días Isabel y buenos días a todos los participantes. Estamos hoy en un nuevo webinario de toda la serie webinarias. Hoy vamos a hablar sobre branding internacional. Ya lo comentamos en otra sesión que hicimos con Atlasmático. Como siempre tengo que recordar, es muy vital para el webinario que todos mantengamos los micrófonos apagados. Solo los vamos a encender cuando queramos hacer alguna pregunta en el turno de preguntas que sucederá cuando termine su presentación. Así que, bueno, si a alguien no le funciona el micro o escribiendo o tina, pues podrá hacer su pregunta por el chat. Sin más, voy a dar paso a Isabel. Como decía, Isabel ha visto el internet en las marketing y ella va a pasar a comentar algo así. Isabel, ¿puedo decir? Gracias Teresa. Bueno, buenos días a todos. Bueno, espero que estéis bien, que hayáis empezado la semana bien y que hayáis tomado el café de la mañana para que hablemos ahora sobre este tema que nos ocupa. Soy Isabel Bustos, hoy vamos a hablar de branding internacional y bueno, pues para los que ya estuvisteis en la otra sesión con mi compañera y socia Francisca Moya, pues nosotras fundamos Atlas Marketing Studio y bueno, simplemente por presentarme yo ahora para que me conozcáis un poquito más. Bueno, soy máster en comercio internacional y bueno, trabajé durante bastantes años tanto con empresas como con instituciones en consultoría de comercio internacional, sobre todo en Asia, donde estuve viviendo en Corea durante un par de años y trabajando en comercio internacional, ayudando a empresas como las vuestras, si tenéis empresa, pues a su expansión internacional por Asia y bueno, también en cierto modo por Estados Unidos. Después decidí, una vez que vi la importancia a nivel de comercio internacional y de marketing internacional, de la parte digital, que bueno, que ya no es el futuro, eso ya es el presente, ya está aquí para quedarse con nosotros y que tiene que formar parte de nuestra comunicación, pues decidí especializarme mucho más en marketing digital, vale, y bueno, para ello pues estuve trabajando en Alemania, donde ya había vivido otro par de años antes. Entonces, bueno, pues mi trayectoria ha sido internacional, pasando por muchos países, trabajando tanto con instituciones como el IPEX como con empresas y bueno, en ese sentido, pues me gusta decir que conozco esas dos realidades y que bueno, espero que mi trayectoria os pueda echar una mano. Bueno, actualmente también soy profesora y ponente en universidades de aquí de España y bueno, pues tras diez años de experiencia internacional, mi compañera y mi socia Paquillo, pues fundamos Atlas Marketing Studio. Como ha dicho Teresa, cualquier pregunta que tengáis, pues os agradecería muchísimo que la contestásemos al final de la ponencia y si queréis, pues hablamos de todo lo que os preocupe en ese momento. Bueno, ¿de qué queremos hablar hoy? Porque cuando decimos branding internacional, es verdad que branding es una palabra que suena muy bonita, internacional, bueno, pues todos nos queremos internacionalizar, pero bueno, ¿qué es lo que queremos saber hoy? Bueno, pues queremos aprender un poco qué es branding realmente, si lo necesitamos o no, eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. Pues cómo podemos crear una estrategia internacional de branding para nuestras marcas, nuestras empresas, nuestros negocios, qué componentes, qué componentes, qué componentes nos hacen falta para trabajar nuestra marca a nivel internacional y bueno, pues algunos ejemplos que nos pueden servir para entender mejor todo lo que me gustaría comentaros antes. Entonces, bueno, pues sin más dilación vamos a meternos de lleno en el tema. Sobre todo deciros que estos son nuestros valores de marca, de Atlas y esto es branding. Cualquier cosa que transmitamos, todos los valores que le demos a esa marca que nos caracteriza, que nos hace ser nosotros, pues es lo que nos va a representar a nosotros como marca, nosotras como Atlas, pues nos representa la transparencia y la colaboración, las estrategias sostenibles, la orientación a resultados, nuestra experiencia internacional y nuestro know-how internacional y digital. Os pido, por favor, que estéis muy presentes en la presentación y que apuntéis cualquier duda, que luego lo vamos a solucionar todo. ¿Qué pasa con branding? Pues que muchas veces, muchas veces confundimos branding con marketing y son dos palabras que nos suenan muy bien y que decimos, sí, sí, yo bueno, yo eso lo hago, branding tiene que ver con la marca y yo tengo una marca. Pero entonces, si tienes una marca, eso es marketing, ¿no? De marca. Bueno, no, son dos cosas totalmente distintas, ¿vale? Hay una gran diferencia. Vamos a empezar a hablar un poco del branding per se, ¿vale? El branding en sí mismo es una serie de estrategias que hacemos alrededor de la construcción de una marca, ¿vale? Porque hacer marca no es lo mismo que hacer mercado, ¿ok? Branding, lo que es branding puro y duro es hacer marca, ¿vale? Y marketing estamos, los queremos diferenciar, marketing es hacer mercado. Por lo tanto, branding es una herramienta de marketing que nos ayuda a comunicar los beneficios de una marca, ¿vale? ¿Por qué queremos comunicar esos beneficios de la marca? Porque queremos diferenciarnos, queremos sacar a nuestra marca de ese océano competitivo en el que estamos, que gracias a la globalización ese océano competitivo se ha vuelto incluso más competitivo, ya no competimos con otras marcas nacionales, otras marcas locales, competimos, estamos compitiendo en un océano internacional donde a día de hoy a golpe de clic podemos acceder a cualquier marca de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, para que podamos nosotros coger nuestra marca, sacarla de ese océano internacional de concurrencia y el cliente pueda considerar nuestra marca como una solución para sus problemas y finalmente consumir esa marca, tenemos que hacer branding, ¿vale? Tenemos que comunicar esos beneficios de la marca, por lo tanto, hacer branding es construir esa marca, comunicar esa marca, ¿vale? Hacer marketing es hacer mercado, son dos cosas totalmente distintas. Así, para que lo entendamos un poco mejor, a ver si en este diagrama lo vemos, tenemos por un lado que branding es pull y decimos que es pull, pull es tirar y push es empujar, ¿vale? Porque branding tira más hacia nosotros, ¿vale? Bueno, estamos, imaginaos abrir una puerta, ¿no? Que muchos nos confundimos con el pull y el push, yo la primera. Pull quiere decir tirar, tirar hacia adentro, ¿vale? Tenemos que hacer ese ejercicio, ese trabajo de reflexión hacia adentro, hacia nuestro negocio, hacia esa marca, ¿vale? Mientras que marketing es push, marketing es todo lo que hacemos hacia afuera, lo que le decimos al consumidor, todas las acciones que hacemos hacia afuera, ¿vale? Por eso pull versus push. Mientras que branding nos habla de quiénes somos nosotros, quién es nuestra marca, quiénes somos, qué somos, marketing lo que hace es hablar de qué hacemos, ¿vale? Qué acciones hacemos. Mientras que branding es una estrategia que tenemos que tener a largo plazo y que los resultados se van a ver, y esto es súper importante que lo tengamos claro, se van a ver a largo plazo, ¿vale? Porque una marca no se crea de la noche a la mañana. Una, y ahora veremos ejemplos, el marketing, las acciones, las tácticas de marketing, muchas de ellas están pensadas para el corto plazo. Unidas las dos tendremos una estrategia de largo plazo y corto plazo. O sea, jugamos un poco con las dos. Hacemos tácticas que nos van a dar X resultados que queremos a corto plazo, mientras que vamos haciendo marca en el largo plazo. Mientras que el branding lo que busca realmente es la lealtad de los consumidores, crear esa fidelidad, ese reconocimiento de marca a nivel nacional o a nivel internacional, las acciones de marketing lo que buscan son una respuesta, ¿vale? Una acción de marketing puede ser una campaña de email en la que estamos dando un 10% de descuento en un producto nuevo que acabamos de lanzar. Y lo que queremos es ver resultados, digamos, súper directos, ¿vale? Para ver si este producto está teniendo buena acogida en el mercado. Puede ser en el mercado nacional o en un mercado internacional que estamos intentando abrir. ¿Vale? Por eso buscamos esa respuesta con esa acción de marketing. El branding crea valor y el marketing extrae valor. El branding crea valor porque lo que hace es comunicar quiénes somos, qué hacemos y qué aportamos, qué valor estamos aportando como marca a la sociedad, mientras que el marketing extrae, pues como hemos dicho, porque lo que queremos es esa respuesta. Y el branding, aquí podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero mucha gente dice que el branding es una estrategia, tiene un componente muy estratégico y el marketing tiene un componente mucho más táctico. Nos bajamos un poco más a lo que es la parte táctica de un plan de marketing digital y ponemos en relieve esas acciones que vamos a hacer a lo largo de un periodo de tiempo determinado para conseguir una serie de resultados. No queremos decir con esto que con el branding no vayamos a conseguir resultados. Evidentemente se van a conseguir resultados, pero los resultados no van a ser tan directos y tan cortoplacistas que como con acciones de marketing. Entonces es un poco la diferencia entre branding y marketing. Un ejemplo más claro, tenemos aquí a dos personas hablando y una de las personas dice, hola, soy una bodega especializada en vino global. ¿Qué está haciendo esa persona cuando le está diciendo a la otra, hola, esta soy yo, yo soy una bodega especializada en vino global? Está haciendo marketing. ¿Por qué? Porque es el acto de promocionar que tiene por objetivo final generar ventas. Lo que quiere es que en el otro haya una reacción que al final acabe en la generación de ventas. Entonces marketing es como enviamos el mensaje que queremos a nuestro cliente ideal. ¿Cómo lo enviamos? Y dentro de nuestro plan de marketing lo que hacemos los expertos en marketing es decir, bueno, vamos a coger este mensaje y lo vamos a hacer durante este tiempo a través de estas acciones y vamos a analizar estos resultados. Eso es lo que hacemos en el plan de marketing. Ahora, cambiamos la conversación. Esto es un símilito. Y dice la otra persona, no me lo puedo creer. Tú haces el vino que probé el fin de semana pasado. Ahí lo que estamos haciendo, la otra persona no sabemos que le habrá dicho antes, pero ha comunicado algo y lo que queremos entender con esta diapositiva es que el branding es cómo nos perciben los demás. ¿Cómo esa otra persona dice, madre mía, pues si esto eres tú, tú haces el vino que probé el fin de semana pasado en el que yo estaba con mis amigas en una terraza y me encantó cuando lo probé y es ese sabor refrescante y la verdad es que lo asocio a verano, a amigos, a terraza, a refresco. No lo sé, ese es el branding. Por lo tanto, marketing, acto de promocionar para conseguir objetivos. Marketing, branding, acto de comunicar para ver y posicionarnos para ver cómo nos perciben los demás. Que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con branding? Que muchas veces cuando hablamos de brands, hablamos de branding, la gente identifica a branding con una marca o un logo, ¿vale? Sobre todo con un logo. Vemos un logo, vemos el logo de Nike, ¿vale? Y decimos, esto es Nike y esto representa Nike, etc. Bueno, marca y logo muchas veces se intercambian en su uso, pero no son lo mismo, ¿vale? Un logo puede ser un símbolo de identidad para un negocio, pero no es una marca. Un logo simplemente es la representación visual de una marca, ¿vale? De hecho, si estáis pensando en crear una marca, si habéis creado una marca, si esa marca necesita un logo, por favor, cuando contactéis con una persona experta en marketing o en branding que os diga que os va a hacer un logo y ya, no os fieis, ¿vale? Porque el crear un logo es solo el primer paso para el desarrollo de una identidad de marca potente, ¿vale? Es una de las cosas que tenemos que hacer cuando desarrollamos una identidad de marca. Un logo sí es importante, va a ser la parte visual que nos va a representar, ¿vale? Va a ser nuestro escudo de armas, como yo lo digo, en la batalla, ¿no? Pero no va a ser lo que nos haga ganar la batalla, ¿vale? A mí me gusta mucho esta frase de Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, y que dice que branding es lo que la gente dice de ti cuando no estás en la sala, ¿vale? Lo que la gente dice sobre ti cuando ya te has ido. O sea, si yo ahora mismo me voy de aquí, de esta sala, y os quedáis todos hablando, mi marca, mi marca personal o mi marca de Atlas será lo que vosotros habléis, lo que vosotros consideréis que yo soy cuando yo ya no esté aquí. Entonces, eso es muy importante y nos deja pensar que, por una parte, digamos, vamos a poner como ejemplo la marca personal, ¿vale? Branding, yo. Yo soy rubia, tengo los ojos oscuros, tengo la piel clara, eso puede ser mi identidad visual. Llevo este tipo de ropa, me gusta vestirme de esta manera, este es mi estilo. Ese es mi logo, ¿vale? Esto es lo que vosotros veis. Pero detrás hay una marca mucho más fuerte, mucho más trabajada, mucho más pensada. Yo tengo una serie de valores, tengo unos principios, tengo unas ideas que cuando yo comunico y cuando yo hablo con la gente y cuando tengo conversaciones con mis clientes, cuando tengo conversaciones con mis amigos, yo lo comunico. Entonces, la gente se queda con una idea de Isabel Gustos. Esa es la marca. Y eso es lo que hay que trabajar. Eso es lo importante. Por lo tanto, por favor, si alguien nos dice que os va a hacer un trabajo de branding, un trabajo de creación de marca, tanto a nivel nacional como internacional, y os dan un logo, pedid más. Porque el trabajo de creación de marca es mucho más complejo que eso. Y si las bases no se sientan bien desde el principio, es bastante complicado luego trabajarlo a posteriori. O sea, es algo que hay que trabajar antes de nada. Que no pasa nada si ahora mismo tenemos una marca y queremos hacer lo que se considera como rebranding, ¿vale? Queremos cambiar, queremos darle otro toque diferente. Nosotros evolucionamos y nuestras marcas también evolucionan. O sea, igual que cualquier negocio evoluciona y pivota, que es una palabra que uno está muy de moda últimamente y yo creo que va a ser una de las grandes palabras en marketing del 2020. Igual que los negocios pivotan y cambian de dirección, las marcas también. Y algo que nos representaba antes puede ser algo que no nos represente ahora. Entonces, si vamos a pasar por una estrategia de rebranding o estáis pensando, oye, mi marca realmente no comunica lo que nosotros hacemos en nuestra empresa, en nuestra bodega, en nuestro negocio, pensar en que la creación de ese rebranding va a ser mucho más profundo que cambiar de color el logo y decir, antes lo quería así con muchas flores y ahora lo quiero mucho más minimalista, que es lo que se lleva, ¿no? Bueno, vamos a ver si realmente es eso lo que tenemos que hacer. Por eso, aunque, vuelvo a repetir, aunque branding es algo que se haga desde el principio, antes que nada, de cualquier estrategia de marketing, si ya tenemos una marca, podemos pasar por esa fase de rebranding también. ¿Realmente necesitamos branding? Pues esto es un ejemplo que yo pongo muchas veces cuando doy ponencias o doy clases y digo, vosotros habéis visto en los últimos 30 días, 40 días, 50 días, un anuncio de Coca-Cola? Ya sea online, cuando estamos en Instagram, en Facebook, en redes sociales, cuando estamos leyendo el periódico a nivel online, cuando estamos viendo la tele, cuando vamos por la calle y vemos en una valla publicitaria un cartel, en los últimos 30, 40, 50 días, pensar un periodo de tiempo no relativamente largo. ¿Habéis visto algún anuncio de Coca-Cola? Y normalmente la gente me dice, pues sí, he visto un anuncio de Coca-Cola. Y dices, madre mía, ¿no? Yo creo que Coca-Cola es una marca totalmente reconocida a nivel internacional. Ellos ya no deberían o no pensaríamos que una marca tan reconocida que ha pasado a ser un producto que se consume en algunos hogares, incluso todos los días, que sigan haciendo branding, que sigan haciendo acciones de branding, que sigan haciendo campañas de branding. ¿Por qué? Porque tus clientes no compran lo que haces, ¿vale? Compran el por qué lo haces. O sea, al final, sí, compramos Coca-Cola, pero compramos Coca-Cola por una razón y por eso hay gente que dice, no, no, yo Pepsi no quiero, ¿no? Entre Coca-Cola y Pepsi yo soy de Coca-Cola. Coca-Cola tiene que seguir trabajando, estar en la mente de los consumidores, tiene que seguir trabajando en transmitir sus valores y tiene que, ellos al final venden una experiencia. O sea, la Coca-Cola no es un commodity. Estás vendiendo, pues, ese momento del día en el que satisfaces ese momento de refreshing, que quieres refrescarte o cuando sales a tomarte algo con tus amigos y estás en una terraza. Eso es lo que representa Coca-Cola y eso lo tiene que seguir haciendo. Por lo tanto, ¿realmente necesitamos branding? Sí. Necesitamos decir por qué hacemos lo que hacemos. Necesitamos que se enamoren de quién somos, ¿vale? Al final es lo que nos va a crear fidelidad y lealtad de marca. ¿Por qué? Porque si queremos que nuestros clientes nos asocien con unos valores determinados, se lo tenemos que transmitir. O sea, si yo no hablo y yo no transmito quién soy, cómo soy, cómo hablo, cómo me comporto, cuáles son mis valores, nadie va a saberlo porque van a tener que intuir cosas que yo no he dicho. Al final lo que queremos es que el cliente potencial me reconozca ante todas las opciones que tiene a disposición, que ahora mismo pues con gigantes como Amazon, que a un clic lo tienes disponible y te lo traen a la puerta de casa, la competencia es brutal y queremos que esos clientes se enamoren de lo que hacemos y de lo que somos. y que confíen en mí. ¿Qué pasa normalmente? Que se busca aumentar las ventas sin comunicar. No se enfocamos, o las empresas lo que pasa es que se enfocan mucho en, y esto es un error que veo bastante a diario, se enfocan mucho en crear el producto perfecto. El vino perfecto, el queso perfecto, el, la puerta perfecta, la mesa de madera perfectísima y se invierte muchísimo, muchísimo, muchísimo presupuesto, tiempo, recursos, energía en crear el producto perfecto y yo no digo que eso no sea importante, el producto es muy importante, pero tenemos que comunicar que hacemos ese producto y tenemos que comunicar quiénes somos, por qué estamos haciendo este producto para que alguien cuando nos vea diga, ostras, pues estos chicos de empresas, empresa maderas SL, pues hace estos, estas pedazos de mesas a mano y son de esta manera y cuidan el medio ambiente y tienen estos valores y son inclusivos y miles de cosas, ¿no? Si buscamos las ventas sin comunicación, estamos ofreciendo un producto que soluciona un problema, ¿vale? Pero hoy en día hay muchas opciones que satisfacen un problema, o sea, mi problema es que yo ahora mismo tengo que estar trabajar desde casa, ese es mi problema, ¿vale? Mi problema es que ha habido una situación en España en la que no podemos ir a la oficina a trabajar y tengo que trabajar desde casa, ok, ese es mi problema, ahora necesito soluciones para ese problema, yo no tenía mi casa preparada para trabajar desde casa, ok, pues ahora yo digo, bueno, pues mira, una de las primeras cosas que necesito es una, es una mesa, una mesa de un escritorio, bueno, porque voy a pasar muchas horas delante del ordenador trabajando y bueno, necesito comprarme uno, vale, hay miles de mesas ahí fuera, miles de mesas ahí fuera que satisfacen mi problema, ¿vale? A un precio mayor, a un precio menor, con unas calidades, con otras calidades, ok, pero ¿qué es lo que realmente hace que yo me decante por una mesa en concreto? Que además de la marca, esa empresa, esa empresa, porque considerar ese producto, comprarme ese producto, aparte de solucionarme el problema, me representa, representa unos valores y yo me identifico con esos valores, yo soy una persona que soy muy comprometida, me gusta comprometerme con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con el comercio de cercanía, con el comercio local, no sé, x, 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 ¿no? Tengo ciertos valores, pues me voy a ir a marcas que representen esos valores también y si yo estoy en redes sociales y si estoy viendo que una marca me está comunicando y me está lanzando mensajes de somos una empresa familiar, llevamos trabajando en este negocio mucho tiempo, hacemos mesas artesanas, lo hacemos con la madera de los bosques de aquí, de la región, por cada árbol que cortamos, plantamos otro, yo me represento como cliente con esos valores y acabo comprando su producto, pero no solo acabo comprando su producto, sino me convierten en un cliente leal, ¿vale? que eso es lo más difícil a día de hoy. Cuando hablamos de branding y esto quiero que quede muy claro, ¿vale? no necesitáis un logo, no necesitáis una web y no necesitáis usar todas las herramientas digitales posibles, por favor, que nadie os diga lo contrario, a día de hoy nos quieren decir que por necesitar branding y necesitar marketing necesitamos invertir en todo y en todo lo que hay en este mundo, no, ¿vale? pero lo que sí necesitamos, ¿vale? para poder diferenciarnos del resto, es una marca fuerte, hacer ese trabajo de introspección, de reflexión, de cuáles son nuestros valores y posteriormente una estrategia en la que comuniquemos esa marca. A mí me gusta poner este ejemplo porque me parece súper representativo. En un iceberg la parte de arriba que es la que se ve, la que se ve de una marca puede ser tu logo, puede ser tu identidad visual, ¿vale? Pero toda la parte que está abajo, la parte que no se ve, también forma parte de tu marca, también es tu marca, es parte del iceberg, ¿vale? Entonces, hay mucho más detrás de eso, hay una experiencia de marca que queremos que la gente sienta cuando consuma o compre nuestros productos, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión y nuestros valores que queremos transmitir para que la gente se identifique con ellos? ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Vale? ¿Cuál es nuestro porqué? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Qué tono de voz queremos usar? Todo esto tiene que ser, tiene que estar muy, muy claro y ahora veremos por qué. Bueno, nuestro storytelling, nuestro posicionamiento, el trato que vamos a tener con el cliente, nuestra propia comunicación interna, quiénes queremos que sean nuestros embajadores de marca, nuestra cultura de empresa que también va a incidir un montón en nuestro branding. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta, es muy importante. Y bueno, cuando hagamos nuestra estrategia internacional de branding, pues tenemos que tener claro si nuestra marca está enfocada en público nacional o internacional, si comparten todos nuestros clientes las mismas preocupaciones, si se preocupan nuestros clientes españoles por lo mismo que nuestros clientes alemanes, rusos o coreanos, ¿vale? Esto fue algo que yo vi mucho durante mi experiencia en Asia, en Corea. Cuando negociamos la apertura de mercados internacionales, lo hacemos de la misma manera en cualquier país. Cuando nos respondemos a todas estas preguntas, podemos empezar a pensar en cómo puede ser nuestra estrategia internacional de branding. Estos son unos ejemplos que os he querido poner de las marcas españolas más valiosas en el mundo en 2020. Y os quiero hacer un ejercicio que, bueno, lo podéis hacer luego esta tarde cuando os apetezca en casa y me encantaría escuchar vuestras ideas. Estas marcas españolas que son las más valiosas en el mundo durante este año que han conseguido prever las necesidades de los clientes y se han adelantado a darles soluciones, ¿qué habrían contestado a estas preguntas? ¿Vale? Si yo fuese el director de Mercadona que habría contestado a estas preguntas, ¿vale? Recuerda, ¿vale? Hacemos un breve inciso. La marca, lo que le promete es al cliente, la marca que comunica qué pueden esperar de tus productos y tus servicios y tu marca es quién eres, quién quieres ser y qué se va a percibir de ti y de tu negocio, ¿vale? Esa es la marca. El nombre de la marca es el nombre distintivo del producto, servicio, concepto, porque dentro de una marca puede haber submarcas. Yo puedo tener una marca internacional muy grande y luego tener submarcas locales en cada uno de los países donde trabajo, ¿vale? Branding es el proceso de crear y diseminar la identidad de la marca y el branding se puede aplicar, como os he comentado antes, a toda la identidad corporativa o a distintos productos y servicios individuales, porque yo puedo tener mi marca de empresa, puedo tener distintas submarcas y puedo decidir lanzarme a mercados internacionales solo con una submarca. No tengo que ir con todo, ¿vale? Eso también me lo he encontrado. Oye, Isabel, ayúdame, que tengo 20 referencias de esta marca y 20 referencias de la otra y 50 de la otra y lo quiero enviar todo a Corea porque quiero que, bueno, vamos a pensar primero si realmente queremos ir con todas las submarcas a un mercado o no, ¿vale? Que tenemos una marca global, tenemos una marca local, ¿qué es una marca global? Una marca que utiliza los mismos principios estratégicos para comercializarse en todos los mercados en los clopera, ¿vale? Especialmente para marketing imposicionamiento. Por ejemplo, una marca local, Coca-Cola. Una marca, perdón, una marca global. ¿Qué es una marca local? Pues es una marca que, por distintas razones, por la que sea, como por ejemplo, puede ser las dificultades culturales de identidad local, las dificultades de pronunciación, las connotaciones negativas de colores, razones legales. Imaginaros que una marca ya está registrada en otro país. No podemos ir a ese país con nuestra marca por mucho que llevemos nosotros trabajándola mucho tiempo más, ¿no? Y es una marca que se adapta al mercado local. Este es un ejemplo que también me gusta bastante poner. Es una marca que se ha adaptado a distintos mercados y mientras que aquí vemos Don Limpio y vamos a México y es maestro limpio, ¿no? Entonces, ventajas y desventajas. Bueno, mientras que tenemos una marca global, nos hace tener una percepción de marca fuerte, vamos a tener una comunicación global que nos va a permitir ser consistentes y vamos a poder aprovechar las economías de escala y, bueno, es una marca global que trasciende el lenguaje y la cultura. Vayas donde vayas, Coca-Cola va a ser siendo Coca-Cola, ¿no? Y nos permite tener esa agilidad de procesos. ¿Cuál puede ser las desventajas de tener una marca local? Que no digo que esto tenga que ser así, porque podemos verlo, o sea, el vaso puede estar medio lleno o medio vacío, pero bueno, hay muchas personas que piensan que el control puede estar descentralizado, ¿no? Que teniendo distintas marcas en distintos países descentralizamos el control. Va a tener mayor coste porque por mercado vas a tener que adaptar todo lo que hagas. No va a haber una campaña global, va a haber distintas campañas adaptadas a cada mercado. El mensaje al final que queremos decir es que one-size-fits-all, que quiere decir que una misma cosa es válida para todo el mundo. Y bueno, pues una marca global al final, perdón, una marca sí, global, evita tratar las diferencias culturales y las necesidades individuales de los consumidores. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Un consumidor en la India no va a necesitar lo mismo que un consumidor en España. ¿Vale? ¿Qué es lo que queremos al final? Mantenernos fieles a nuestros valores, trabajar la omnicanalidad, tener un storytelling consistente y claro, crear relevancia en los mercados en los que operamos y aprovechar las economías de escala evidentemente para que los resultados se amplifiquen. ¿Cuál es la tendencia de 2020? Piensa global y actúa local. ¿Vale? La marca y la empresa va a buscar aumentar el alcance pero los clientes van a buscar la personalización. Van a buscar esa personalización de yo soy diferente, yo no tengo por qué escuchar lo mismo que escucha todo el mundo fuera. Y ahí es donde hay que encontrar el, como dirían los americanos, el sweet spot, el punto clave para que nuestra estrategia funcione. Cuando hablamos de política de marca y el tratamiento de los mercados de origen hay distintas opciones, hay veces que está bien decir cuál es nuestro mercado de origen, hay estrategias o marcas que deciden no mostrarlo. En este caso, por ejemplo, la marca Adolfo Domínguez, el propio nombre, que es un nombre muy español, ¿vale? Está reforzando de dónde viene, ¿no? Porque está diciendo oye, esta es la marca, es una marca con un nombre bastante hispano, quiero que sepáis de dónde vengo. Pero también se puede, la política de marca puede tener una actitud neutral, BBVA, yo no sé de dónde es esta marca, no lo sé, ni lo tengo por qué saber porque no me lo dice, no me dice nada respecto a su origen. Y luego hay otra, otra política de marca en la que lo oculta, porque si tú miras esta marca y dices, oh, Massimo Dutti, vale, pues parece que esta marca fuese italiana, ¿no? Por el nombre, pues nada más lejos de la realidad. Ahí lo que estamos haciendo es ocultando el mercado de origen, ¿vale? El mercado de origen de la marca es otro y lo estamos ocultando con el nombre de la marca, por una política, una estrategia de marca totalmente válida. Cualquiera de las tres son válidas, ahí os lo dejo para que penséis qué es lo que más os interesa. ¿Tiene debe un negocio pequeño invertir en branding que también es algo que nos preguntan mucho más que en acciones que tengan resultados a corto plazo? Yo siempre lo digo, crear emociones en las personas genera recuerdo. Cuando esa persona te recuerda, ese recuerdo condiciona las decisiones futuras que esa persona va a tener. Cuando yo vaya al súper y me acuerde de ti, ¿vale? Y me venga esa emoción que tú me has transmitido, eso va a marcar mi compra y vuestras ventas. Por lo tanto, ¿tiene debe un pequeño negocio invertir en branding? Sí, con cabeza y siempre teniendo claro que estamos ante una estrategia a largo plazo versus tácticas de marketing a corto plazo. Componentes y voy bastante rápido en esto, para una estrategia de branding internacional tenemos que tener claro el objetivo, la consistencia, la emoción, la flexibilidad, la cultura del empleado, la lealtad y la mejora continua. El objetivo, si nosotros leemos aquí abajo lo que nos dice Ikea, Ikea nos dice que su objetivo es crear una vida mejor en el día a día para todo el mundo. ¿Vale? ¿Qué te está diciendo? Que es para todo el mundo, que todo el mundo se lo puede permitir, que buscan mejorar el día a día de las personas que se preocupan por las personas, ese es su objetivo y esto tenéis que tenerlo claro cuando creéis una estrategia de branding porque va a estar en todos vuestros mensajes. Súper importante. Definir quiénes somos, nuestra misión, visión y valores, qué le aporta nuestra marca a nuestro público objetivo y qué queremos que el público objetivo sienta cuando nos vea o le hablemos. Otra parte importante es la consistencia. Debemos ser consistentes y si nuestra marca tiene como valor la sostenibilidad, tenemos que ser consistentes en nuestros mensajes y transmitir esos valores siempre. ¿Vale? Podemos tener distintas estrategias a nivel nacional e internacional pero que sean consistentes. Nuestro discurso tiene que ser coherente, uniforme y continuado. ¿Vale? Y os ponía el ejemplo este del compromiso y el respeto con el medio ambiente. ¿Ok? La emoción. Tenemos que crear una experiencia única para nuestro cliente. Esto ya no es de hacer la mejor mesa del mundo. Se trata de crear una experiencia. En esa experiencia, en esa emoción que le creemos a nuestro cliente le tenemos que hacer sentir parte del proceso. Le tenemos que escuchar. Le tenemos que dar importancia. Tenemos que poner siempre al cliente en el centro. ¿Vale? Y a nivel internacional tenemos que hablar su idioma. Nos tenemos que adaptar a su día a día y a sus canales de comunicación. Nos tenemos que adaptar con nuestra imagen y nos tenemos que adaptar con nuestro mensaje. En Asia la gente no habla, no se comunica de la misma manera que nosotros aquí. Y no solo porque hablan otro idioma sino porque usan otros canales, tienen otros hábitos, tienen otros valores. Tenemos que adaptarnos para llegar a crear esa misma emoción. Tenemos que ser flexibles. Nuestra marca como os decía es un ente vivo. Puede crecer. Mirad cómo era Starbucks cuando empezó. Y mirad cómo es Starbucks en 2011 y esto es una broma, cómo se plantea que sean 2027 y cómo se plantea que sean 2045. No sabemos dónde van a ir los tiros, no sabemos cuáles van a ser las tendencias de branding en los últimos años, pero han ido a la simplicidad, han ido tendiendo a marcas mucho más simples y mucho más claras. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, evolucionamos y de ahí el rebranding muy importante y al final lo que quiere decir es que mantengamos elementos que sean reconocibles por el consumidor. La cultura del empleado, aquí tenemos alguien que ha puesto en redes sociales que trabajar en Mastercard es priceless y al final nuestros empleados son nuestros embajadores de marca que la llevan consigo allá donde vayan, por lo tanto es muy importante que haya una cultura del empleado. Son tus mejores aliados a la hora de transmitir tu marca, tu visión y tus valores y a nivel internacional es súper importante crear una cultura empresarial transversal. Si estamos trabajando con distribuidores en mercados internacionales es muy importante que mantengáis que ese distribuidor entienda cuál es el mensaje, entienda cuál es vuestro posicionamiento, vuestros valores de marca y lo transmita. ¿Vale? Es muy importante también aportar esa lealtad ¿Vale? O querer conseguir esa lealtad, fidelizar a vuestros clientes porque queremos conseguir esa confianza y en un mundo globalizado y tan fácil de encontrar otras marcas que den los mismos servicios hay que premiar esa lealtad, ese cliente que se queda contigo ¿Vale? Y lo que yo siempre digo que la dificultad no es tan que te compren una vez sino la dificultad está que vuelvan a comprarte, que vuelvan a quedarse contigo, que vuelvan a elegirte. Por eso es tan importante ¿Vale? Y esto se consigue a través de branding. Y por último la mejora continua ¿Vale? Tenemos que siempre estar pensando en construir cambios en pensar que la sociedad cambia, que nosotros tenemos que evolucionar, que tenemos que ser flexibles, que no nos tiene que dar miedo al cambio, que no nos tiene que dar miedo a expresar qué nos motiva, por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos diferentes, que lo tenemos que contar una a una y otra vez y por qué el cliente el cliente esto es así, en 2020 un potencial cliente recibe una media de 21 impactos publicitarios por minuto. Imaginaros la cantidad de publicidad y la cantidad de información que hay hoy en día. Antes se decía hace unos años se decía que eran 7 impactos y ya era una barbaridad, ahora son 21. Tenemos que diferenciarnos, tenemos que expresar quiénes somos para que en esos 21 impactos el nuestro realmente marque la diferencia. Y ya terminando como ejemplos de marcas internacionales que me parece que lo han hecho extremadamente bien, Starbucks es una de ellas que es un claro ejemplo de branding internacional que es una marca que se adapta a las costumbres y sabores locales, vayas donde vayas todo el mundo sabe qué experiencia va a tener cuando entre a una cafetería de Starbucks pero no sabes qué te vas a encontrar dentro porque los sabores sí están adaptados a los gustos locales. Además, la gente se compra, han creado esa lealtad en la que la gente a cada Starbucks que va en el mundo se compra una taza donde sale la marca de Starbucks y sale el nombre de la ciudad. Imaginaros el potencial de esa marca. Zara, que lo conocemos todos, que es moda española made in the world, los productos y la imagen de Zara cambian en función del país en el que está, son un ejemplo total de flexibilidad, son totalmente adaptables, si son empresas grandes pero podríamos igualmente hablar de empresas pequeñas y Coca-Cola que siempre la pongo porque me gusta mucho porque realmente hacen un trabajo muy muy bueno de branding y bueno, pues que ha creado un sistema de fidelización por pertenencia y que los consumidores identifican el producto ya como suyo, como el de toda la vida, el de siempre. Yo no quiero Pepsi, yo no quiero esas cosas nuevas, yo quiero la Coca-Cola de siempre. Y bueno, pues hasta aquí el webinar sobre branding internacional y ahora pues nada, contestar a vuestras preguntas. Bien, Isabel, pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante y nada, efectivamente como acabas de decir, vamos a dar paso al turno de preguntas. Como hemos dicho al principio, podéis abrir vuestro micrófono si tenéis alguna duda y si bueno, si ponéis vergüenza o no os funciona el micrófono, pues lo podemos leer desde el chat. De hecho, en el chat ya hay un comentario, no sé si lo veis y si sabéis, no sé si queréis que lo leo. A ver, que lo abran. Hay un plovito porque tiene un globo de texto si pinchas ahí. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Perfecto. A ver. Nosotros tenemos, dice, bastante lío con nuestro nombre el logo porque lleva una tilde. Es un lío cuando hablamos con españoles y extranjeros. ¿Qué nos propones? Nosotros decidimos no ponerlo cuando hablamos en inglés, pero sí cuando lo ponemos en español. Me parece perfecto. ahí estáis adaptándoos a los distintos mercados a los que vais, ¿no? O sea, si en el mercado al que queréis entrar no es de habla hispana y no van a hacer uso de ese, no van a entender ese acento o les va a desconcertar o va a crear algo a lo mejor cara de extrañeza o lo que sea, es mejor no usarlo. No pasa nada. No pasa nada. A día de hoy, por ejemplo, no sé si lo sabéis, o sea, mucha gente aquí en España habla de, y yo la primera, cuando habla de Nike hablamos de Nike, pero Nike no se pronuncia Nike, sino que se pronuncia Nike. ¿Vale? Imaginaros que Nike debajo de cada uno de sus logos pusiese entre paréntesis cómo se pronuncia y pusiese Nike para que nadie lo lea mal, ¿no? Al final se adapta y si tú no pones tu acento y en otro mercado lo pronuncian de otra manera distinta, pues tampoco pasa nada. O sea, no hay ningún, no creo que haya ningún problema. Me parece buena solución. Y otros dicen, en nuestro caso tenemos una ñ, a ver, que lo he perdido, una ñ en el nombre de nuestra marca en el logo también y resulta confuso. Sí, ahí, mira, lo que podéis hacer quizá es, es que yo he visto desde quitar la ñ, y dejar n hasta hacer uso ahí de la estrategia que veíamos antes, de hacer uso de la política de origen y de usar como origen o ponerlo en algún sitio made in España, ¿vale? He hecho en España y dejar la ñ y que se identifique la ñ como algo que es nuestro, que es de origen, que te identifica, ¿vale? Como el ejemplo que ponía de Massimo Dutti, ¿no? que ahí está oculto, o de Adolfo Domínguez, que está totalmente claro, la ñ es un refuerzo, al final es un refuerzo de vuestra marca, es un refuerzo de que sois una marca que viene de España. Si tú ves una cedilla en una marca, pues igual vas a pensar que puede ser una marca portuguesa o que puede ser una marca brasileña, ¿no? O sea, no tiene por qué resultar confuso, yo creo que al final es un refuerzo, refuerza, ¿no? la política de origen si la política de origen la queréis reforzar. Si la queréis ocultar o, digamos, dejarla neutra, pues entonces usaría la N. Sí, a ver, más cosillas. Te veo si quieres para que puedas estar tú más concentrada. Bueno, la N ya está. Nosotros tenemos otra pregunta. Nosotros tenemos 80% de ventas en exportación, pero con esta situación hemos abierto el tema a la N en España y no sabemos si continuar redes sociales a nivel internacional, publicaciones en internet, entre países, e intentar volver a conocer quiénes somos o abrir una nueva cuenta para el mercado nacional. Pues mira, esta pregunta es perfecta, es súper importante y es clave. Cuando dejamos de trabajar la promoción y la publicidad en un mercado, la gente deja de pensarnos y deja de considerarnos. ¿Vale? Por eso os decía que es importante ver como, por ejemplo, a día de hoy, Coca-Cola, que es una marca que se reconoce en todo el mundo, sigue invirtiendo en publicidad, sigue gastando en publicidad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar ahí, que la gente nos siga viendo para que la gente siga considerando nuestra marca. imagínate, me puedo imaginar, ¿vale? Lo que habréis invertido en abrir mercados internacionales, ¿vale? Habréis invertido un montón en ir a ferias, habréis invertido un montón en reuniones, en viajes de prospección, en envío de muestras, habéis abierto un negocio, os van bien, un 80% de las ventas son de exportación, enhorabuena, porque eso es todo un logro y ahora dices que no sabéis si seguir invirtiendo. Si no sigues invirtiendo en hacerte visible, en dejarte ver en esos mercados, vas a perder cuota de mercado, vas a perder ventas. Hay que seguir estando allí, hay que seguir estando allí, os ha costado mucho llegar, tenéis que seguir reforzando y trabajando esos mercados. Ahora, que habéis abierto un mercado online nacional al mismo tiempo y que los recursos que antes eran X, ahora son X, que se tienen que dividir entre más mercados y más canales, totalmente comprensible. ¿Vale? Quizá en los mercados internacionales tengáis que reducir la parte del presupuesto que tengáis para ciertas acciones de marketing y pasarla a acciones de marketing como pueden ser redes sociales en mercado nacional para potenciar ese canal que acabáis de abrir? Totalmente, de acuerdo, pero no dejéis nunca de trabajar los mercados internacionales, nunca, porque no sabemos a día de hoy si este canal online que habéis abierto a nivel nacional va a convertirse en vuestro canal primordial o no, o va a ser simplemente un canal más. Trabajar la unicanalidad me parece perfecto, seguir invirtiendo tanto en nacional como en internacional en visibilidad y en posicionamiento, redistribuid los recursos que tengáis, pero no dejéis nunca de trabajar los mercados internacionales, por fin, que es que os cuesta mucho trabajo abrir esos mercados y es importante mantener esa cuota de ventas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿podrías poner un ejemplo de las diferencias a tener en cuenta en el branding de la marca y en las submarcas? Pues mira, a ver, un ejemplo de las diferencias. Una marca, tu marca, a nivel general, ¿vale? va a transmitir tus valores, sobre todo tus valores como empresa, aparte de los valores del producto. Una submarca puede compartir esos valores de empresa y además añadir otros. Ejemplo, H&M, se me acaba de ocurrir porque el otro día fui la primera vez que fui de tiendas en un montón de tiendas a darme un paseo por el centro. Y H&M tiene unos valores de marca, representa pues esa moda disponible para cualquiera, accesible, trendy, para gente joven y luego tiene una submarca que es Conscious, ¿vale? Que comparte con H&M, con la marca H&M sus valores de marca pero que además añade la parte de sostenibilidad y es una submarca, ¿vale? Le está añadiendo otro toque, ahora eso lo está haciendo mucho la gente pues porque en general el compromiso con el medio ambiente pues sea es algo que a día de hoy está un poco más más arraigado en la sociedad y la gente está más preocupada y las marcas están creando sus marcas de productos que van en la línea de la marca que comparten esos valores con la marca pero que tienen un marcado carácter de preocupación por la sostenibilidad, por los materiales que utilizan, por el impacto que tienen, etc. Entonces ese puede ser un ejemplo, ¿vale? A nivel internacional tú puedes crear una submarca solo para un mercado a nivel internacional, ¿vale? ¿Por qué no? Tú no tienes que ir con la misma marca a la misma submarca a todos los mercados, como hemos dicho antes una marca global lo que te hace es que te ayuda a que todo sea consistente, a tener una estrategia centralizada desde casa, a tener mayor control, aprovechar las economías de escala, pero oye, pues es que yo creo que esta marca está mucho más pensada para el público asiático, yo creo que esta marca le va a gustar mucho al público asiático porque comparte los mismos valores, etc. ¿vale? Pues vete con esa marca, con esa submarca simplemente al mercado asiático y no lo vendas en otro sitio, no pasa nada, ¿vale? Hay marcas que solo puedes encontrar en determinadas regiones, ¿ok? Entonces yo creo que es un ejemplo bastante claro y a nivel internacional es una estrategia que hay que tener en cuenta y que hay que pensar. Perfecto, muchas gracias. Hay, bueno, hay un comentario de alguien que refuerza la edición como representativa de España y otra pregunta acabamos de hacer un rebranding porque la imagen era muy anticuada, somos difíciles y nuestro mercado es fuera de España. La mayoría de agencias solo nos quieren vender el plan de marketing, pero como tú has dicho, ese no es el color de nuestro negocio. Por las encuestas sabemos que no tenemos una imagen muy potente, pero no sabemos qué estrategias debemos hacer de branding adecuadas. Pero ya han pasado por esa fase de rebranding entonces, ya lo han hecho. Eso entiendo yo porque acabamos de hacer un rebranding si la persona tiene que decir de su micrófono y comentar un poco mejor. Me comentan porque claro, es que un rebranding a veces, por eso lo que lo clarificaba durante el webinar, a veces te venden un rebranding como un cambio de logo y eso no es un rebranding. Entonces, como lo he visto tantas veces, igual han pasado por eso, han hecho un cambio de logo para que sea más cercano, para que se vea un poco más moderno, pero realmente no ha sido una fase de rebranding fuerte. No lo sé. Ya depende, depende. Si han pasado por esa fase de rebranding y no saben cómo comunicarlo, es que tienen que volver a la fase de rebranding a la fase de ese taller. Nosotras hacemos un taller con los clientes y nos podemos sentar horas y horas y horas con ellos a pensar en su visión, en su visión, en sus valores, en cuál es el público objetivo, en qué les queremos comunicar, en cómo se lo vamos a comunicar, cuál va a ser el tono de voz en el que le vamos a hablar, cómo nos queremos posicionar. Y una vez que todo eso está claro y tenemos claro cuál es nuestra marca, entonces pasamos a la fase de plan de marketing. Ok. Ahora vamos a ver durante seis meses cómo vamos a trabajar, cómo vamos a comunicarle esto a la gente, qué resultados queremos obtener, cómo vamos a medir esos resultados, pero eso como tú dices es posterior. Plan de marketing, posterior. ¿Es mejor mantener la comunicación en español o pasarla al idioma? Aunque nuestro cliente mayoritario nos lleve a comprenderlo. depende de cuántos mercados estén trabajando, depende de cómo importantes sean esos mercados en el tanto por ciento de facturación. O sea, si por ejemplo estamos hablando de esta empresa que nos decía anteriormente que el 80% de sus ventas y de su facturación procede de exportación, pues probablemente lo que queramos hacer en nuestras redes sociales, en nuestra comunicación es sobre todo pensarla para un público internacional, por lo tanto es usar el inglés y luego ya si ahora mismo abrimos un canal nacional, pues igual abrirnos unas pequeñas cuentas nacionales y por ejemplo pues que sea Atlas porque me viene a la cabeza Atlas España y Atlas Internacional. y en Atlas Internacional todo el contenido que ponemos y todo lo que comunicamos lo hacemos en inglés y en Atlas España lo hacemos en español. Pero es que depende de verdad del tanto por ciento de facturación que nos venga de mercados internacionales. Si el 80% de mercados internacionales por favor en inglés todo y enfocado afuera. a ver Sergio García dice ¿cómo gestionarías una segunda marca de una empresa cuando su primera marca tiene mucha importancia y es parte de la historia de comunicación de la empresa? Es el caso de poder encontrar un segundo distribuidor de nuestros productos en un mercado concreto. Un segundo distribuidor por tener una segunda marca no tiene por qué. O sea tú puedes hablar con tu distribuidor de siempre y contarle mira pues hemos desarrollado esta segunda marca que tiene este posicionamiento igual tu marca esa primera que dices que es súper tradicional es la que habéis estado trabajando durante mucho tiempo no lo sé ¿vale? pero vamos a poner como ejemplo que esa está posicionada en un nivel medio medio alto de mercado ¿vale? Es un producto high end es un producto de lujo y ahora creas una una submarca que es un producto más accesible otra marca que es un producto más pues de un nivel más medio medio bajo con una calidad menor con un producto para todo el mundo ¿por qué no vas a hablar con tu distribuidor de siempre en el mercado que sea? Le vas a decir oye mira he desarrollado este y mientras que este me lo estás distribuyendo me lo estás vendiendo en estos sitios si quieres y si te interesa trabajar esta segunda marca en estos otros sitios o posicionarla de esta otra manera ¿por qué no vamos a seguir trabajando juntos? Si ese distribuidor está especializado en producto grumet pues no vas a hablar con ese distribuidor y te vas a ir a hablar con otro distribuidor que perdón con otro distribuidor que que trabaje otro tipo de productor de esa submarca no tienes por qué dejar de trabajar esa primera marca esa submarca va a tener una estrategia totalmente totalmente distinta y luego también depende evidentemente si esa si esa submarca la vas a querer potenciar en mercados internacionales o esa submarca te la vas a quedar para el mercado nacional si está pensada que entiendo por la pregunta para otros mercados internacionales oye ¿te interesa que sea para los mercados que estabas trabajando antes o crees que tienes que abrir nuevos mercados? es un poco complejo pero hay que hacerse esas preguntas si me falta un poco de información para poder ayudar más en concreto solo son unas pequeñas pinceladas claro vamos a hacer aquí una consultoría de las respuestas vamos a ver te leo otra ¿cómo de fácil es el proceso inverso? crear una supramarca a partir de marcas individuales que comparten algunos en Valbrace por ejemplo certificación ecológica crear una marca global ¿no? como si tenemos distintas distintas marcas submarcas pues yo me iría a pensar sobre todo en 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 lo común en los valores comunes de todas ellas porque al final aunque nosotros como empresa tengamos distintas submarcas y productos que pues lo que te digo unos sean Grumet y otros sean más productos de gama media unos tengan unas cualidades otros tengan otras al final como empresa vamos a tener unos valores comunes que nos van a representar a nosotros en general me iría un poco a hacer ese trabajo más de qué es lo que nosotros con todas estas submarcas con todos estos productos estas líneas de productos estas submarcas que tenemos qué es lo que cuál es el impacto que queremos generar en la sociedad qué es lo que queremos aportar cuál es el valor que aportamos como empresa y entonces ahí en ese en ese ejercicio digamos en vez de ir de arriba abajo de abajo arriba me iría a aspectos mucho más generales pero que sean comunes a todas esas submarcas que tenemos que los hay seguro porque cualquier grupo cualquier marca tiene una serie de valores comunes que los representan y eso es lo que nos hace ser especiales y eso es lo que tenemos que comunicar con esa marca y entonces irte un poco más hacia arriba a extraer los de arriba y seleccionar cuáles son esos puntos comunes que tienen todas aunque luego cada una tenga algo especial o sea de la misma manera que se hace de abajo arriba se puede hacer de arriba abajo y viceversa hay una pregunta más nosotros atención pregunta nosotros somos fabricantes de puertas de interior estamos presentes en varios mercados internacionales hemos probado varias estrategias de acceso al mercado pero creemos que los resultados no sin o malos pueden ser infinitamente mejor mi pregunta es ¿cuál crees que sería el canal ideal de distribución en este mercado teniendo en cuenta que es un mercado muy maduro con pocos participantes pero muy fuertes y donde nuestro parque diferencial está principalmente en el diseño en un binomio precio-calidad muy muy competitivo se la esta es la pregunta es la super pregunta a ver puertas de interior no seréis de villacaños a ver preguntamos entonces ¿cuál sería el canal ideal de distribución? bueno pues para eso hay que hacer un estudio de cuáles son los canales de distribución para tu producto en concreto que son puertas de interior en ese mercado de Estados Unidos y y ver cuál es el cuál es el ideal para vosotros por los recursos que tenéis y y por vuestro factor diferencial como estás diciendo que es que eso habría que estudiar habría que estudiar vuestro vuestro producto y hay que estudiar el mercado americano nosotras conocemos bastante bien el mercado americano escríbenos si quieres y lo hablamos pero es que así no te puedo decir porque porque hay que estudiarlo bien no quiero decirte algo que que no que no que no es no estoy segura cien por cien diseño binomio precio calidad muy muy competitivo cuando hablamos de branding y hablamos de marca a nivel internacional eso es lo que tenéis tenéis que tenéis que dar ese mensaje pero tenéis que trabajar en en cuál es vuestra marca y qué es lo que queréis transmitir cuando vais a abrir ese mercado vale que a lo mejor no hay no hay muchos participantes y no tenéis mucha competencia pues mira mejor pero de la que hay os tendréis que diferenciar de alguna manera de alguna manera voy a intentar lo mismo voy a intentar lo mismo claro claro que sí bueno a ver en este momento no he echado ninguna pregunta más no sé si alguien tiene algo más que comentar o si no pues daríamos por finalizado el webinario de hoy yo contenta de contestaros a todas las preguntas que tengáis y si no se les ocurre ahora y se les ocurre en otro momento pues nosotras siempre no sé creo que lo dijo Paki porque lo decimos siempre no cobramos por hablar nos gusta recibir emails y que nos preguntéis cosas así que cualquier cosa que necesite cualquier empresa pues estamos a su disposición ¿Puedes dar tu email o si no las consultas que lleguen las puedo pasar? Pues los dos canales tanto si si se lo queréis mandar a Teresa como a mí mi email es a ver si puedo escribir por ahí sí si lo puedes escribir por el por el chat alguien ha dicho que es .com ¿no? es .com sí ibe arroba atlasmarketingstudio punto com perdón no he puesto estudios alguien me ha dicho que me había hecho una pregunta en privado pero yo no me sale por aquí ningún mensaje privado o sea que si alguien me ha hecho esa pregunta en privado no me ha llegado si alguien me lo puede me lo quiere volver a enviar pues por email o ahora pues encantada ahí está perdonad que he puesto la primera y la última de coronavirus no está mal es la correcta en la siguiente y ve arroba plasma que tiene sin punto y nada en cualquier caso yo os pasaré su presentación ahora en el chat o mañana quizá con la encuesta y bueno pues ahí hay una pregunta ¿no? a ver bueno gracias a Dios nosotros actualmente estamos en la fase de retención y hemos desarrollado otra submarca somos una bodega y tenemos claro lo que podemos transmitir pero tenemos juntas dudas en el cómo para diferenciarnos del resto de cooperativas vale pues a ver además el vino es un producto que hemos trabajado bastante y que conocemos bastante bien tenéis claro lo que queréis transmitir tenéis claro cuáles son vuestros valores vuestra misión vuestro tono nuevo vuestro mensaje y todo pero tenéis dudas de cómo vale pues ahora ya que tenemos esta fase de rebranding hecha ya la habéis hecho ahora tenemos que empezar con la fase de plan de marketing ese es el cómo vale el cómo es cómo vamos a transmitir ahora todo lo que sabemos que queremos transmitir para llegar a nuestro público objetivo el ejercicio uno que yo haría sin lugar a dudas es definir mi público objetivo y cuando digo definir mi público objetivo me refiero a ser lo más granular que se puede ser cuando se define un público objetivo vale de para cada una de esas submarcas que tienes muy claro y totalmente políticamente incorrecto o sea vete a quién es esa persona ponle nombre ponle edad ponle vida ponte en los zapatos de esa persona y define tu público objetivo una vez que tengas tu público objetivo define cuál es el customer journey es decir define cuáles son los pasos que da tu público objetivo hasta que te compra y cuáles son los puntos de contacto tuyos como marca como submarca en este caso con ese cliente vale público objetivo customer journey y ya te vas a ir a la parte de estrategias de acciones y vas a ver tienes que pensar cómo vas a transmitirle a través de qué acciones le vas a transmitir a ese público objetivo a esa persona ese target lo que quieres transmitirle vaya persona customer journey tácticas de marketing KPIs que los KPIs son cómo vamos a medir el éxito de esas acciones que vamos a hacer y cómo lo vamos a medir y luego la evaluación de resultados porque todo tiene que estar en marketing por favor yo os lo digo a todos enfocados resultados todo es medible todo se puede evaluar y eso es un poco digamos céntrate si si tenéis recursos usar recursos de fuera y que os ayuden a hacer este ejercicio si no hacer este ejercicio interno pero hacerlo para cada submarca y tener claro a quién le vais a hablar qué le vais a decir qué acciones vais a hacer cómo vais a medir esas acciones y cómo vais a evaluar el éxito de esas acciones o sea después de fase de rebranding enhorabuena por la fase de rebranding pasar a la fase de marketing tenemos el qué cómo queremos que nos perciban ahora lo que hablábamos al principio del webinar ahora toca decírselo ¿no? comunicárselo es que se ha reanimado esto se ha reanimado ahora casi nos despedimos pero ya no se ha reanimado hola Isabel a mí me has contestado antes sobre la comunicación de redes sociales en español y como bien decías es muy importante saber cuál es el porcentaje en cada mercado pero si el mercado mayoritario es nacional el 70% y el resto internacional en diferentes países cuando el mercado mayoritario es nacional ¿cómo es importante seguir ofreciendo comunicación internacional? Pues es muy importante a ver está claro que el gran foco y el gran peso y con los recursos limitados que tenemos las empresas os vais a enfocar y vais a hacer un mayor énfasis en el mercado nacional ahora si estamos abriendo ahora mercados internacionales no podemos olvidarnos de que tenemos que hacer comunicación en esos mercados internacionales también porque muchas veces lo que yo veo cuando en empresas como la tuya en la que bueno un X por ciento pero no mucho de la facturación viene de mercados internacionales le damos un poco todo el control ahí de la comunicación y de la promoción al distribuidor ¿vale? y corrígeme si no es así porque cada caso es individual pero le damos mucho control al distribuidor y el distribuidor hace al final comunica lo que el distribuidor quiere comunicar con nuestro producto y nosotros perdemos totalmente el control de nuestra marca entonces yo te recomendaría que una partida de ese presupuesto que tienes para marketing y comunicación global siguieses poniéndola en el mercado internacional pero vayas muy 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 concreto a ese público a ese segmento que sabes que es tu público objetivo en cada uno de los mercados a nivel internacional es decir si tú vendes en España el 70% pero hay un tanto por ciento de ventas que te vienen de Alemania tienes que definir de manera súper clara quién es ese cliente alemán que te compra ¿vale? y hacerle mediante acciones de marketing perdón súper concretas súper específicas hiper segmentadas ir a por él ¿vale? aunque suene así un poco no sé aunque suene así raro tienes que ir a por él y tienes que usar sobre todo te aconsejaría marketing digital porque con el marketing digital con un menor presupuesto amplificamos los resultados y usando marketing digital en los canales que tienes que usar con ese público objetivo en mercados internacionales verás cómo vas a tener un impacto importante si estamos hablando de redes sociales redes sociales usa redes sociales a nivel internacional y usa campañas claras con una comunicación súper clara en la que no se requiere una inversión súper elevada haz campañas de promoción en esos mercados para aumentar las ventas de los mercados internacionales porque si no ese tanto por ciento nunca va a cambiar y al final queremos globalizarnos queremos ser marcas internacionales entiendo por eso estáis abriendo mercado internacional y queremos que ese tanto por ciento vaya aumentando y para eso hay que invertir hay que trabajarlo pero con campañas súper segmentadas y súper claras bueno pues yo creo que ha quedado muy clara en la ciudad no sé si finalizamos si te parece o lo que sí bueno si hay alguna pregunta más que responder tenemos otro poquito más si no pues me pongo el día nosotras tenemos esta última y ya finalizamos nosotros nosotros tenemos el target muy bien identificado pero no sabemos qué hacer con trecas de branding hacer todos B2B y aunque estemos en redes sociales no nos interesa eso es un gran problema que vemos también y es que como leemos que hay que hacer branding en redes sociales o como lo hace en otras marcas nos creemos que nosotros también lo tenemos que hacer y cada negocio y cada producto es totalmente diferente ¿vale? entonces no todos tenemos que hacer lo mismo y ahí es donde las acciones concretas de branding van a ir dentro de vuestro plan de marketing ¿vale? dentro del plan de marketing se contemplan las acciones de branding pensad a largo plazo si sois B2B pensad qué canales de comunicación digital y no digital porque hay que tener en cuenta los dos a día de hoy podéis llevar a cabo para hacer para hacer marca dentro de vuestro presupuesto y de vuestras posibilidades porque como nosotras decimos siempre por hacer se pueden hacer mil millones de cosas pero tenemos que ver cuáles son los recursos con los que trabajamos y si no tenéis que hacer redes sociales que no os dé miedo cerrarlas si no estáis consiguiendo nada redes sociales a nivel B2B a día de hoy funciona muy bien las campañas de generación de leads y de prospects en linkedin lo dejo así pero no tiene por qué ser para vosotros porque no sé cuál es tu negocio no sé cuál es tu producto no sé te digo que funciona bastante bien y si no os está funcionando B2B Instagram no os está funcionando Facebook no os está funcionando olvidaros y por favor tener en cuenta que hay redes sociales especializadas para distintos segmentos yo he trabajado en una red social que es como cuando estuve trabajando en Alemania en marketing digital trabajar en una red social que es para científicos e investigadores y las empresas que hacían promoción y publicidad en esta red social eran empresas de pharma empresas tecnológicas y no usaban Facebook para promocionarse pero usaban esta red social que es específica que era donde estaba su público objetivo ¿vale? entonces no os centréis en que hay que hacer lo que todo el mundo hace tienes que hacer lo que te valga a ti y si algo no te está funcionando y no te ves que no te sirve mucho Irene creo que es Irene no he abierto el chat si no te sirve mucho que no te dé miedo dejar de hacerlo ciérralas no pasa nada probamos otra cosa pues nada ya os doy las gracias una vez más a todos por estar aquí y a ti sabéis porque ha sido muy claro está muy mucho aquí mi presentación así que nada más mandaré la la presentación a todos por correo electrónico y como siempre me dijo tenéis esta estará mañana pasado y las demás comunidades están en el canal y nos hemos alimentado para este programa así que nada muchas gracias pues nada un placer y muchísimas gracias a vosotros hasta el próximo hasta el próximo hasta luego chao chao